Hey, voy pa' allá ahora bebé, yo sé lo que tú quieres, doble un, Tony Night. ¡Fuelto! Yo sé que tú siempre piensas en mí. Yo quiero tocarte, quiero besarte. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Yo sé que tú siempre me acariciaste ya. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, va a darle y darle. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, va a darle y darle. Sin duda, yo hago lo que ella diga, me mata si se maquilla, yo quiero darle una fría. Otra líder de la pandilla, 40 de cadera, 22 de barril. Mecanismo, la quiero como a mí mismo, estoy descarrilándome de tu catecismo. Dame de lo que te sobra sin egoísmo, hoy somos géneros, mañana es panismo. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Yo quiero tocarte, quiero usarte. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Déjame acariciarte ya. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, va a darle y darle. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, va a darle y darle. Llevo tanto rato esperándote, caldeándote, buscándote, esto que trate por fin te pillé. ¿Qué va a hacer ahora? Ya sé, esta pasación es a tú también, porque me deseabas conocer, ahora sí vamos a ver. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Yo quiero tocarte, quiero gozarte. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Déjame acariciarte ya. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, va a darle y darle. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que voy a llegarle, va a darle y darle. Oye bebé, tú ves esa nave que está ahí, móntate. W, Tony Rice, Víctor Ennaci, Desti, Marioso, Sencillo, otros niveles musicales. Colegas del género lo están haciendo bien, buen esfuerzo, la melodía de la calle. ¡Ja!